Por primera vez en toda la historia de México, y del mundo, el precio del barril de crudo cae a niveles negativos, más exactamente la mezcla mexicana desciende hasta un sorprendente menos 2 dólares y 37 centavos por barril de petróleo. Es decir, el petróleo mexicano ahora no vale nada, y no solo no vale nada, sino que ahora hay que pagar 2 dólares y 37 centavos para que se lo lleven de aquí. Esto por supuesto es inédito y representa un suceso histórico y devastador para la economía nacional, aunque en el caso del país azteca, hay que recordar que por el momento la cosa no es tan grave pues desde hace años el país tiene contratado un seguro de cobertura petrolera, seguro que fue pactado en 45 dólares el barril de crudo mexicano. Por lo tanto, por el momento México no está perdiendo dinero gracias a este seguro petrolero, pero en el momento que venza este contrato, entonces sí agárrense porque México tendrá que vender su petróleo al precio que marque en ese momento el mercado. Y así como van las cosas es muy difícil que en el corto plazo se recuperen los precios internacionales del crudo. Muy por el contrario, es muy probable que se coticen por muchos meses a precios de 10 dólares por barril de petróleo, o menos, tal como sucedió el día de hoy, llegando inclusive a precios negativos. Mezcla mexicana de petróleo borra su valor. Cae 116%, a menos 2 dólares y 37 centavos. El petróleo de México registró una caída histórica tras el colapso del WTI. La mezcla mexicana cerró este lunes en menos 2 dólares y 37 centavos por barril, una caída de 116,52%, luego del desplome del crudo de referencia de Estados Unidos WTI. El WTI cerró la sesión en menos 37 dólares y 63 centavos por barril, siendo la primera vez en la historia que el precio de este hidrocarburo cierra en terreno negativo, lo que equivale a una contracción en su precio de 306%, la mayor en registro. En el día, el contrato WTI con expiración en mayo alcanzó un precio mínimo de menos 40 dólares y 32 centavos. Las presiones a la baja para el precio del petróleo se han dado principalmente por el nerviosismo causado por el impacto económico de la crisis en la economía. Lo anterior ha llevado a un desequilibrio en el mercado petrolero, por la amplia baja en la demanda por petróleo. Sin embargo, los efectos observados en el precio del contrato de mayo del WTI fueron causados por un movimiento técnico que llevó a los operadores de petróleo a deshacerse del activo. Actualmente, el contrato con la fecha de entrega más próxima es el de mayo, cuya expiración es el martes 21 de abril. A este se le conoce como contrato activo y su precio se toma como referencia para el precio actual del WTI. Los operadores que tienen dichos contratos buscaron cerrar sus posiciones, pues de lo contrario tendrían que aceptar la entrega física del petróleo o cambiarse al siguiente, el cual cotiza por encima del actual, por lo que tendrían que pagar para continuar con los contratos. El hecho de que no haya suficiente espacio de almacenamiento es en gran medida lo que está causando que los operadores cierren sus posturas, mientras que el contrato con fecha de entrega en junio cerró en 20 dólares y 43 centavos por barril, una caída de 18,38%. Gracias.